¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a esta su clase de educación socioemocional. ¿Están listas y listos para seguir explorando y conociendo más sobre los sentimientos? ¡Sí! ¡Ah, muy bien, muy bien! Nosotros aquí también y como siempre, nuestro equipo no está completo sin la ayuda de la maestra Isabel. ¡Erik, qué gusto me da verte de nuevo! Pues también bienvenido a ti a esta clase de educación socioemocional. Nosotros este día tenemos muchas sorpresas para ustedes, niños y niñas. Es un gusto volver a encontrarnos. ¿Ya están listos para seguir aprendiendo? ¡Sí! ¡Así es! ¿Pero qué te parece, Isa, si antes de comenzar con nuestra clase vamos a ver las recomendaciones de ajo listo? Me parece súper bien. Vamos con ustedes. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, Ajo Listo. Muy importante seguir con estas recomendaciones, niñas y niños. Por supuesto. Y sabes que, Erick, te estaba diciendo que te tenía algunas sorpresas. ¿Me trae sorpresas? Y a ustedes también. Tenemos una entrevista de la doctora Curati que le hace a Ajo Listo. ¿Entrevistaron a Ajo Listo? ¿Entrevistaron a Ajo Listo? ¿Puedes creerlo? Él tiene una agenda muy ocupada, pero logró meternos entre sus... Tiempos que podía. Exactamente. Ajo Listo es una estrella consolidada, pero qué bueno que pudieron entrevistarlo. Pues vamos a verlo. ¿La tienes? Sí. A ver, muéstramela, sí. Vamos a verla. Hola, Ajo Listo. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de platicar contigo. Es que te admiro tanto. Hola, doctora Curati. No me digas eso. Me da un poco de pena. ¿Por qué podrías admirarme? Bueno, tú siempre tienes buenos consejos para cuidarnos y mantenernos alerta. Me gusta ayudarnos para que cuiden su salud y se mantengan saludables. Todos y todas ustedes son importantes para mí. Tú también, ahora es muy valioso. Tus consejos me han ayudado a sentirme y a estar segura. Y a lo largo de este tiempo, mi sentimiento de amistad hacia ti ha crecido en cada programa. ¡Ay! Me hace sentir importante y hasta orgulloso. ¿Sabes? Tú has hecho que me sienta segura y querida. Porque desde que empezó el resguardo por el COVID, te has preocupado por nuestra salud. Y lo seguirá haciendo, doctora Curati. Desde que empezamos con las clases de Aprende en Casa 1, siento que empecé a recorrer un camino con todos ustedes juntos. Un camino donde los sentimientos de amistad y gratitud se han hecho presentes. Pero este camino aún no terminamos de recorrer. Porque nuestros sentimientos deben durar mucho tiempo, ya que nos ayudan a encontrar el bienestar. Tus palabras y los sentimientos que tienes hacia mí me dan ánimos de querer dar lo mejor. ¡Ah! Es más, hasta se me acaban de ocurrir nuevas ideas. ¿Quieres ayudarme? ¡Claro! Por supuesto, sí. ¡Eh! ¡Qué bonitos sentimientos tiene la doctora Curati hacia Ajo Listo! Tienes razón. Ajo Listo, en todo este tiempo, es como si hubiéramos empezado a recorrer un camino juntos. Así como mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, con mis maestros, con ustedes. Solo que con cada uno me he ido involucrando con diferentes sentimientos en diferentes formas. Esto es porque con cada persona has creado vínculos distintos, diferentes. Y esto se debe a las creencias, costumbres, valores y experiencias que has vivido al lado de cada uno de ellos. Claro, el sentimiento que tengo hacia ti, por ejemplo, no es el mismo que le tengo a mi mamá. A ti te quiero, por supuesto, y te quiero mucho, pero a mi mamá la amo. ¡Por supuesto! ¿Y por qué motivos crees que se hayan desarrollado esas diferencias en el sentir? Ah, porque mi mamá ha estado conmigo siempre y me ha enseñado muchas cosas. Me enseñó a caminar, a comer, me ha ido en la escuela, me abraza cuando tengo miedo, todavía tengo miedo. Estoy triste también, me abraza, me ha cocinado. Bueno, siempre ha estado a mi lado. Es sentirla cerca, es como un alivio. Por supuesto, nuestra mamá es muy importante. Ese es un gran paquete de reacciones. ¿Sabías que nacemos con una capacidad de reaccionar ante las situaciones agradables o desfavorables? Como llorar, sonreír. Y estas reacciones son el comienzo de las emociones que se llegan a prolongar con los estados de ánimo. Cuando reflexionamos sobre todo esto, creamos los sentimientos hacia algo o a alguien. Es decir, ¿por qué lloramos? Lloramos por algo o por alguien. Eso por lo que lloramos cambia con el tiempo y con las experiencias. En las clases anteriores mencionaron que los sentimientos son una expresión de nuestra mente que surge de nuestros pensamientos y también son privados. Es decir, solo nos pertenecen a nosotros. Quiere decir que no todos vamos a construir el mismo sentimiento ante las situaciones de la vida o de las personas. Porque lo valioso es lo que para uno significan. Depende de las experiencias vividas con una persona u otra, son los sentimientos que se generan. Por ejemplo, tú con tu mamá. Yo la respeto mucho y me agrada tu mami, pero no la amo como tú la amas. Por supuesto que no. Bueno, ¿y esto a qué crees que se debe? Pues que los vínculos se desarrollan con el tiempo. Con cada persona que vives algo importante. Una experiencia vivida va generando aprendizaje emocional que hace posible crear, pues, los sentimientos. Vamos a ver este pequeño cuento donde se muestran varios sentimientos relacionados con las formas en que nos vemos a nosotros mismos. A ver, vamos a verlo entonces. Había una vez un poni pequeño que tenía un gran sueño. Él quería correr y saltar en carreras y no solo pastar por las praderas. Le contó este deseo a su hermano, un caballo de tamaño mediano. Ponito, no te quiero desilusionar, pero con tu tamaño nunca lo vas a lograr. Tu lugar no está en competencias deportivas porque son de lo más exclusivas. Enojado, Pony fue con su abuelo, quien también era de baja estatura, a buscar algún consuelo. No te sientas triste, querido nieto. Te voy a contar un secreto. Nosotros tenemos mucha suerte, porque aunque chicos, somos muy fuertes... Ayudamos a jalar carretas, pues somos grandes atletas. Llevamos a todas partes el cargamento. Ese es nuestro talento. También somos estrellas de carnavales. Para niños y adultos somos especiales. Todos nos quieren acariciar y montar, pues a los caballos salvajes no se pueden acercar. Ponito comprendió y se llenó de emoción, pues había encontrado finalmente su misión. Ahora se sentía muy orgulloso de ser pequeño, pero poderoso. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Escucharon cuál era la meta del Pony? Es que haya correr y saltar en carreras. ¡Oh, muy bien! Pero, ¿qué pasó después? Su hermano le dijo que no podía porque era muy pequeño y lento y le hizo sentir vergüenza y molestia. Pero, ¿se rindió nuestro amigo Pony? No, él buscó ayuda con su abuelo. ¡Exacto! Y su abuelo le enseñó que los ponis son muy valiosos porque poseen grandes talentos y pueden hacer otras cosas importantes. Lo que era importante para el caballo y el Pony, admiraba al principio. Dejó de serlo cuando entendió que poseía otras cualidades, lo cual lo hicieron sentirse orgulloso. Y gracias a este sentimiento de orgullo, se dio cuenta que era valorado y reconocido por otros. Su autoestima personal y social, ¡wow! ¡Crecieron! A ver, a ver, a ver. Entonces, gracias a los sentimientos se crea un vínculo que me ayuda a realizar mis metas, pero al mismo tiempo me ayuda a establecer lazos para mejorar la convivencia con quienes me rodean. Sí, pero solo para todas las acciones, relaciones y personas que nosotros consideramos como valiosas e importantes para nuestra vida. Si no las consideramos valiosas, difícilmente nos ayudarán a conseguir una meta y establecer lazos fuertes de convivencia. ¡Ay, ya, ya, ya! Tiene sentido. Entonces, lo que es importante para mí y me trae bienestar va a ser valioso en mi vida, así como las cosas o personas que son valiosas para ustedes. ¿Una llamada? Ah, el celular. Sí, sí, pásame. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí está. ¿Ah? Es nuestro amigo. Ah, ¿quién? ¡Fefe Bond! ¡Ah, hola, Fefe! Lo voy a poner en altavoz. Ah, no. Que no, no, que no lo ponga en altavoz. Ok, de acuerdo. Trata de estar en calma. Recuerda, respira muy profundo. Sí, en un momento estoy contigo. Voy, enseguida. ¡Ay! Tiene un problema. Ahora vengo. Muy bien. Ya no puedo ni ver con... ¿Saladín? Hola, Eric. ¿Saladín? ¿Qué pasó, Eric? ¿Cómo estás? ¿Te saludo? No, granada. Creo que solito me enredé. Ay, mira, entre tantas tiras de mi alfombra mágica. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Saladín. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Hola, niños y niñas. No veía nada. Resulta que se me descompuso mi alfombra mágica y estaba tratando yo de arreglarla, pero creo que no se me da mucho esto. Las reparaciones no se te dan definitivamente. No, 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 no. Pero hola a todos. Hola a todos en casa. Sí, yo creo que en esta reparación se le hizo un hoyo y quería arreglarlo. Mira, mira, todo. Se le cayó casi todo. Creo que necesito practicar más mis clases de tejido. Yo creo que sí. Oye, si tus cintas se trataran de los lazos de convivencia de los que hablaba la maestra Isabel, entonces sería un caos. ¿Lazos de convivencia? Ah, estás hablando de los vínculos que nos ayudan a formar los sentimientos. Sí, la maestra Isabel me estaba explicando todo eso, pero se tuvo que ir muy rápido porque Fefebón tuvo un contratiempo. Ya sabes cómo es Fefebón. No me digas. Sí. Bueno, espero que no sea nada grave. Eso es lo que es importante de los lazos. Fíjate cómo cuando necesitamos ayuda, como en el caso de Fefebón ahorita, pues rápidamente le habló a Isabel y esos lazos que los unen lo va a ayudar a salir del problema que tiene. Ojalá no sea nada grave. Ojalá. Y lo que estaba aprendiendo con la maestra Isabel era que nos estaba explicando que gracias a los sentimientos se crea un vínculo que nos ayuda a realizar nuestras metas y a su vez nos ayudan a establecer lazos para una mejor convivencia. Claro, porque los sentimientos nos vinculan a elementos que consideramos importantes para nuestro bienestar. Pero, ¿cómo surgen estos vínculos? ¿Tú sabes? A ver, te voy a explicar. Bueno, te voy a tratar de explicarte. Recuerda que soy un genio, pero no lo sé todo. Pero antes, toma alguna de estas cintas, por favor, y ayúdame. Vamos a amarrarlas por sus extremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ándale, ve haciéndolo tú ahí. Ah, amarrarlas por sus extremos. Sí, sí, sí. Y bueno, acompáñennos todos allá en casa a recorrer algunas experiencias. Cada vez que cambiemos de situación, no experiencias, tenemos nuestras cintas para formar un lazo. ¿De acuerdo? Eric, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Vamos a hacer un poco de mi magia. Vamos a desaparecer y vamos a aparecer allá en el lazo de los sentimientos. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Cierra los ojos? Cierra los ojos. ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegamos, Eric! ¿Cómo ves? ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! Así deben lucir los vínculos de los que nos hablaba la maestra Isabel. Claro, los vínculos surgen desde que nacemos porque estamos en un entorno físico y social como, por ejemplo, nuestra casa, con nuestra familia, la escuela, los amigos y con todas estas personas y en estos lugares empezamos a sentir una gran cantidad de sentimientos que reflejan las muchas y complejas situaciones que tenemos que afrontar. ¡Guau! Esto es muy importante y valioso para mí. ¡Muy bien, José! Aprender es una meta muy importante. Haz un nudo ahí. ¡Eso es! A ver, y José, ¿hay alguien que te ayude a realizar esta meta? ¡Claro! Mi maestra. Cuando tengo alguna duda siempre me acerco a ella para que me explique y con gusto me ayuda. Busca diferentes formas de explicar hasta que yo entienda. Tiene mucha paciencia y siempre me sonríe. Ese, mi querido amigo, es el vínculo o lazo que se forma entre un alumno y su maestra. Pero en casa, José, también tienes a otras personas que te ayudan de diferentes formas. Sí, mi mamá que está pendiente de que coma bien y haga mi tarea. Mi papá que se asegura de que duerma tiempo y descanse bien. Y mi tío juega conmigo y me explica cuando tengo alguna duda. Además, me muestra que siempre estará ahí para mí. ¡Claro! Además, están tus amigas, tus amigos con los que juegas y te diviertes. Y eso, mira nada más. ¡Qué clase de lazo ha formado! ¡Gracias, José, por tus experiencias! Espera, todavía nos va a decir algo más. Entre amigos nos apoyamos cuando tenemos dudas, como cuando uno de ellos extravió sus apuntes. Los demás le ayudamos a recuperarlos. Siento que he tejido un lazo invisible con cada uno de ellos. Cada vez que vivimos experiencias ya son gratificantes y me ayudan a conseguir algún adjetivo. ¡Claro, José! Estas experiencias que interesantes. Mira, el tejido de nuestro amigo, mira nada más cómo está. Estos lazos son como nuestros sentimientos, son privados. Cada uno le va a dar su toque especial dependiendo de sus experiencias, su conocimiento, esfuerzo y motivación. Este lazo que estamos tejiendo es como el vínculo que formamos cuando se forman nuestros sentimientos hacia una persona. Claro, los sentimientos permanecen por mucho tiempo con nosotros y durante todo este tiempo el vínculo aparece porque esta acción, persona o relación es valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar y realizar nuestras metas. Además, ese vínculo nos ayuda a convivir porque nos acerca a las personas. Creo que ya termine. Mira, qué bonito quedó. Bueno, a mí todavía me faltaba un poquito pero, a ver, igual que los sentimientos este lazo se teje poco a poco para que dure mucho tiempo. Sí, y además nunca acabamos de tejerlos. Se van uniendo unos a otros y a otros y a personas y todo eso. Exactamente, es sorprendente cómo se tejen estos vínculos. Ya me quedó más claro. Gracias, Aladín y también gracias a ti, José. ¿Qué te parece si regresamos al salón? Me parece muy bien. ¿Estás listo? Listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? Muy bien. Todavía sigo enredado con algunos vínculos. Sí, yo también. Yo me traje todos los vínculos. Muy importante, recuerda que los vínculos se tejen durante toda la vida. Muy bien. Ya me quedó mucho más claro ahora sí. Qué bonito nos quedaron nuestros lazos. Claro que sí. Y hay que recordar que son, hay que seguirlos tejiendo toda la vida. Pero yo ya hasta me enredé uno acá en la cintura. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, es que he estado practicando mis poderes extrasensoriales y estoy oyendo. Estoy sintiendo aquí un mensaje de la doctora Curati. ¿Quieres escucharlo? Claro que sí, ¿qué dice? Déjame pasarte la energía. Ahí te va. Doctora Curati, la escuchamos. Hola, ¿a dónde fueron? Los estábamos esperando. Es que fuimos a ver eso de los lazos. ¿Verdad? Exacto. Ahí estábamos. ¿Qué pasó, doctora? Díganos. Bueno, pues les voy a presentar a Leilani que nos da un claro ejemplo de sus sentimientos porque estos son importantes para ella y le ayudan a establecer una sana convivencia. Hola, Leilani. Bienvenida a tu clase. ¿Cómo estás? Hola, Sara Dien. Hola, doctora Curati y Ajo Listo. Me encuentro de muy buen humor. Escuchando la clase me puse a pensar y yo tengo diferentes vínculos con varias personas las cuales me ayudan a alcanzar mis metas y me hacen sentir bien cada vez que convivo con ellas. Hay una persona que es muy valiosa e importante para mí y es mi papá. Desde que yo era una bebita él siempre me ha cuidado, me protege y me hace sentir segura y amada. Cada vez que tengo un mal rato o mucho miedo él aparece para darme ánimos y fuerza. Mis sentimientos así crecen cada día más. El amor y la gratitud que siento han durado muchos años y mi vínculo cada día es más grande, fuerte y nada lo puede romper. Todo esto me llena de orgullo para realizar las cosas que parecen difíciles como aprender a leer, a escribir porque mi papá siempre está ahí para ayudarme. Aunque a veces mi mamá y mi hermanito se ponen un poquito celosos y dicen que ya no los queremos. yo trato de ponerme en su lugar de ellos y me imagino cómo serían mis sentimientos si mi papá pasara más tiempo con mi mamá o hermanito. Creo que también sentiría un poquito de celos por eso los invitamos a jugar con nosotros eso los hace sentir aliviados y mejora nuestra convivencia como familia. Me dio mucha alegría verlos y contarles un poco de mis experiencias. Cuídense mucho. Adiós. ¡Ay! Muchas gracias Leilani. Muchas gracias doctora Curati. ¿Se pudiste escuchar? Claro que sí. Muy interesante. ¡Ay Isa! ¡Ay Isa! Nos espantaste. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está Fefebón? ¡Ay Fefebón tenía problemas con sus lazos emocionales! Pero no me digas... Sí, pero luego les cuento porque era una... Misión secreta. Misión secreta. Exactamente. Misión. Misión. No tenías la palabra adecuada. Oigan, yo los vi así muy concentrados pues que están haciendo un ejercicio de calma. No, no, no. Es que estábamos recibiendo un mensaje de la doctora Curati y además de Leilani. No me digas. Sí, porque fíjate que es un ejemplo muy claro de cómo los sentimientos provocan que vayamos haciendo nuestro tejido, nuestras conexiones con otras personas y haciendo que nuestras emociones vayan interactuando y se conviertan en todo un tejido de bienestar. Oye, ¿sabes que esos lazos son muy, muy importantes? Porque es lo que nos hace entes sociales. Eso es lo que hace que hagamos como... Bueno, primero familias, comunidades, ciudades, países, naciones, todo esto nos ha permitido relacionarnos, ir creando vínculos con las personas que conviven con nosotros. Por ejemplo, nosotros tres vivimos en México. Bueno, tú a veces en otras naciones. Sí, sí, pero porque tengo trabajo. Ajá. Y esto ser mexicano nos hace crear un lazo entre nosotros. Y luego, si lo hacemos más pequeño, si vamos en la misma escuela, creamos lazos porque vivimos experiencias parecidas. Y si vivimos en la misma casa, hacemos lazos más cercanos y más apretaditos. Y por eso es tan importante, pero tan importante allá en casa. Pongan mucha atención. Por eso es tan importante que nosotros sepamos regular nuestros sentimientos porque en base a esos sentimientos podemos estrechar esos lazos. Pero si no lo hacemos bien, podría ser que los rompiéramos. Eso, claro, lo vamos a hablar en la siguiente clase. Sí, porque todavía no me queda del todo claro, aunque ya he aprendido mucho con ustedes el día de hoy con ustedes dos. Primero con Isa y luego contigo. Me fue quedando más claro cómo es esto de entretejer estos lazos afectivos y cómo me ayudan a mejorar mis relaciones personales. Pero, ¿qué creen? Se nos está terminando el tiempo de la clase y no sé si traen un reto para las niñas y los niños que nos están viendo. Mira, yo creo que sí. El reto va a ser que primero que seamos muy conscientes de cuáles son los lazos que tenemos en nuestro entorno cercano. ¿Cuál sería nuestro entorno cercano? A ver allá, ¿cuál sería nuestro entorno cercano? ¿Cuál? ¿Cuál? La casa, la familia, la escuela. Muy bien. ¿Con quién tengo lazos yo, por ejemplo? Con tu papá. Correcto. ¿Tu mamá? Claro. ¿Tú hermanos? ¿Tú hermanos? Y además con mi entrenador de vuelo, con mi primo, con mi primo Filiberto, que me ayuda a aprender a volar. Entonces, ustedes tienen que reconocerlos para que los estrechen cada día más. Y eso se logra solamente con la regulación de los sentimientos. Pero lo vamos a hablar y vamos a poner más ejemplos en la clase que sigue. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Entonces, dejemos claros nuestros vínculos cercanos y veamos cómo nos relacionamos con esas personas. Ese será el reto de esta vez. Exactamente. Pues muchísimas gracias a los dos. De verdad, hoy aprendí muchísimo y pues espero verlos en una próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Aquí estaremos muy contentos como siempre. Voy a intentar telepatearme con alguien. Eso, recuerden, como la regulación de los sentimientos no es fácil. Hay que practicar. Hay que practicar y a lo mejor no lo logramos, pero la verdad es muy divertido hacer como que lo logramos. Ah, sí, la verdad. A ver. Por hoy hemos terminado con la clase de educación socioemocional. El tema fue tejiendo lazos. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas porque continuamos con Artes. Pero quiero invitarlos a ustedes y a ustedes allá en casa a movernos con la siguiente pausa activa. ¿Qué vamos a hacer, Isa? Unas coleadas. ¡Agárrense de mis lazos! ¡Dale! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡Estrechen sus lazos! ¡Estrechen los lazos! ¡Cuidado! ¡Ay, qué divertido! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión como si si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendó. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa .cep.gob.mx. . . . . . . . . . ¡Gracias!